Yo tengo a uno El que tiene... He dicho, es en otro canal Es el que tiene... No lo he visto, no lo he fijado Pero bueno, si te lo haqué reportar Si te lo haqué reportar y no me contestaron No, voy a hacer la masa Venga, venga, por aquí Y luego, al final, no se se le... No, intento Un poco, un poco ¿Por qué me? muy bueno muy bueno ¿Qué tal su posesión? ¿Qué tal su posesión? ¿Qué tal su posesión?